¿Te gustan las mesas, no? ¿Sabes en qué casa estamos trabajando ahora? Sí. La casa de Lalo y Judson y su familia. Lalo y Judson tienen dos niñas pequeñas y ellas no tienen un lugar donde jugar. ¿Crees que deberíamos reparar su casa? Ah, sí. ¿Quieres cantar una canción? ¡Ay, ya sé! Tú puedes hacer... ¡Hacemos coros! No, 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 yo sé lo que quiero cantar. Estuvimos buscando casa durante cinco años. Queríamos instalarnos en este vecindario, por la escuela, los vecinos, por todo. Tenemos dos hijas, Stella de nueve años y Claire, que tiene siete. Juramos que no íbamos a comprar una casa destruida, pero esta casa, bueno, vean estas cajas. Tiene tres dormitorios, tres baños. Es bonita y el lote es enorme. Tiene mucho espacio para las niñas. Hay un tubo de bomberos y cuando lo vimos dijimos, ¡Rayos, es fabuloso! A las niñas eso les encantó. ¡Sí! Eso fue muy bueno. Muy impresionante. Nos mudamos hace como seis meses y ahí nos enteramos de que había muchos problemas. Hicimos trabajo de plomería, hicimos un nuevo sistema de aire acondicionado y un sistema de tuberías. Invertimos miles de dólares en cosas que ni siquiera se ven. La cuestión del diseño ha sido un problema para nosotros. Nuestro problema es que estamos muy indecisos. Este está bien, este queda fantástico. Sí, creo que quedará bien. Siento que no vamos a ningún lado. Nuestro gran desafío es la que llamo la gran habitación. Las niñas la llaman el calabozo. La mampostería del hogar estaba completamente rota. En vez de reparar la chimenea, dijimos, bueno, en realidad no nos gusta este hogar, así que simplemente lo quitamos todo. Pero insisto, no tenemos ningún plan. Ahora tenemos una bolsa plástica cubriendo el hogar porque no sabemos qué vamos a hacer con él. Y luego tomamos decisiones que no fueron las mejores, así que nos volvemos más indecisos. Y ahora en el centro de la casa, el corazón de la casa, no podemos vivir. No es una casa segura para nuestra familia. Te voy a atrapar. Ok, en serio. No, no te cuelgues de la barandilla. En este momento este proyecto se transformó en una obsesión para mí. No tengo experiencia, pero aprendí lo suficiente como para usar un programa de modelado 3D considerando una y otra idea para que podamos solucionar esta cuestión juntos. Déjate preocuparte por la casa. Sí, tiene un montón de grandes ideas, indudablemente, pero aún estamos en el mismo lugar. Y quisiera que pudiéramos pasar ese tiempo juntos como familia. Todo este proceso ha creado mucha tensión entre nosotros. Es aterrador. Es la casa de nuestros sueños y estamos viviendo mucho, mucho peor que antes. Realmente no veo un final. Nate y Jeremiah, amo a mi esposo, amo esta casa. Por favor, por favor, vengan a ayudarnos. Quisiera tener de vuelta a mi esposo. Todas las familias del mundo necesitan un lugar donde pasar tiempo juntos como familia. Y lo cierto es que abarcaron más de lo que podían apretar. Es demasiado. Cuanto más tiempo pasen separados, peor será su relación y más alejados se van a sentir. Lalo y Jadson están viviendo en una propiedad que está por convertirse en un gastadero de dinero. La que estamos por abordar es una pareja joven y energética completamente paralizada por la indecisión. Eso está separando a la familia. ¿Sabes? Me estoy preguntando por qué no pueden tomar ninguna decisión. Bueno, cuando no se toman ninguna decisión, pueden pasar tres cosas. Les falta dinero, les falta confianza o pelean entre ellos si no hay acuerdo. Cierto. Vayamos a averiguar qué es. Oh, cielos, espero que... ¿Ninguna? No, ninguna de esas. Créeme, es algo de eso. Ok, ¿listo? ¿Vamos? ¿Qué bien aparcaste? ¿A qué te refieres? Siempre se está quejando. Las paredes son de un feo color verde. Lalo y Jadson están siendo entrevistados y no saben que Nate y yo estamos a punto de sorprenderlos. El tubo de bomberos. Esta es mi primera experiencia. Nadie te cree eso. Nunca había utilizado un tubo. ¿Nunca bailaste en uno? No. Ok, aquí y aquí. Y también tal vez... Sí, bueno, déjame ver. Ok. Ok, quisiera que me cuenten un poco sobre esta pila de cosas. Aquí es donde estaba el bar. Ahora puedes ver que la pared... Estoy nervioso. Horrible. Esto se ha convertido en... Bueno, nuestro lugar de reunión para... Hola. ¡Oh, Dios mío! Encantado de conocerte aquí. Hola, chicos. ¡Oh, gusto! ¿Se asustaron con eso? Es la primera vez que me tengo que decir. ¡No puede ser! 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 Se me detuvo el corazón. Estoy tan feliz. Tal vez podamos terminar. Estoy muy emocionada. Estoy tan feliz. Cuando entraron por primera vez a esta casa con el agente de Vinos Raíces, ¿cómo imaginaron a su familia pasando el tiempo en este lugar exacto? Nos pareció que este lugar sería donde podríamos relajarnos, ¿sabes? Sí. Al final del día, pensamos que aquí sería donde compartiríamos tiempo en familia, en las noches, los fines de semana. Aquí es donde vamos a vivir. Sí. Aquí es donde vives, ¿sabes? Duermes allí, comes allí y vives aquí. Claro. Bien. En este momento, como familia, ¿alguna vez se reúnen aquí, chicos? En realidad, no. Como familia, vemos películas juntos y... Bueno, así es. Sí. Y en este momento, en el único lugar en la casa en que podemos hacerlo, es el dormitorio principal. Aunque sabemos que no es el mejor lugar. Estoy un poco nervioso por ver qué habrá detrás de la cortina. Eso es. A mí me gusta. Tal vez quieras retroceder. Retrocederé. Puedes echar un vistazo. Ya ni siquiera sé lo que pasa detrás de esa bolsa de basura. Sí. No quedan ni las vigas. Es una instalación eléctrica antigua. Y sigue para arriba. Estoy oyendo aviones. Es como si estuvieran arriba nuestro. Sí. Es por eso que esto está abierto. Está totalmente abierto. Hay mucha mampostería quebrada hacia arriba y aquí abajo. Sí. Y básicamente tenemos que tirarlo abajo o repararlo. El costo de ambas operaciones va a ser el mismo. En relación al hogar, ¿siempre quisieron que hubiera una chimenea en ese lugar? ¿O prefieren cerrarla y no tener que verla nunca más? Creo que queremos chimenea. Ok. ¿Qué pasa con esa habitación que les encanta? Me gusta el cielo raso. Me gustan las vigas. Nos gusta la luz natural que tiene. Nos encanta el ático porque pensamos que es un lindo detalle. Pensamos que el ático es un espacio ideal para que usen las niñas, pero la barandilla es muy baja. Es inestable. No es nada seguro que las niñas estén allí. Tenemos una hija pequeña y todo lo que hacemos es valorar los momentos que compartimos con ella en casa. Y esa casa no es segura. Lo loco de esto es que esta habitación debería ser el corazón de la casa. Y en vez de eso está separando a la familia. Creo que el génesis de nuestro diseño tiene que estar en hacer lo posible para volver a unirlo. Gracias por ver el video.